Del Monte presenta tus nuevas salsas blancas prácticas y listas para comer. Búscalas en sus tres nuevas presentaciones. Carbonara, salsa blanca y Alfredo. Del Monte, el auténtico sabor de siempre. Ya puedes conseguir tus salsas blancas listas para comer de Del Monte en cualquiera de sus tres presentaciones. Alfredo, salsa blanca o Carbonara. Lo que más me gusta es eso, que están listas para comer. Del Monte, el auténtico sabor de siempre. Bueno, y este fin de semana muchas personas se reúnen, se reúnen en casa para disfrutar de la Pascua o de repente van al interior, así que quise hacerles una receta de un dip de pollo que es ideal para compartir cuando estamos todos en familia y que además se hace en un dos por tres. Vamos a necesitar pollito desmechado, cebolla morada picada en cuadritos, pimentones verdes y rojos para tener de ambos colores, un poquito de sour cream o crema agria, una cucharadita de queso crema y vamos a usar en este caso la salsa Alfredo. Y simplemente todo se mezcla y listo. Comenzamos. Tenemos el pollo, echamos pimentones, cebollita morada, cucharadita de queso crema. Revolvemos. Le agregamos un poquito de pimienta y esto está listo para compartir. Y listo, lo puedes servir con galletitas, con platanitos, con chips de maíz, con lo que más te guste. Y además, si le pones un toquecito de limón, que yo lo pongo ahí al lado para el que le gusta, también sabe delicioso. Gracias a estas maravillosas salsas blancas del monte que vienen listas para comer, puedes hacer prácticas y deliciosas recetas. Del monte, el auténtico sabor de siempre.